Y aquí te quiero presentar unos ejercicios, como verás, con los conos que he puesto aquí en el parque. ¿Para qué? Para activar el metabolismo, para que esa frecuencia cardíaca se suba, se suba y empieces a quemar. Vamos entonces con la primera combinación. Me voy a colocar en el cono número uno y para el primer ejercicio solamente vamos a hacer esta combinación de paso largo en cada uno. Y agacharnos, uno y uno, sin que la rodilla vaya a pasar la punta del pie. Pero de regreso me voy trotando. Lo voy a hacer nuevamente. Uno por uno, al medio y la pierna va adelante, cono a cono. Eso trabaja mucho también las piernas. Me voy trotando. Vamos a hacer la combinación número dos. Me voy a ir ahora lo mismo, pero de forma lateral. Lado, lado, cono a cono. Eso es. Paso largo. Me siento y llego aquí. ¿Y cómo me voy a ir ahora? Hacia la lateral. Y llego al primer cono. Otra vez. Nos vamos. Lado. Uno por uno. Paso largo. Espalda recta. Eso es. Y nos vamos. Uno más. Como regreso. De forma lateral. Así es. Este ejercicio. Tú lo puedes realizar en varias secuencias. No solamente lo que te estoy haciendo demuestra yo. Es un excelente ejercicio cardiovascular. Que podemos poner en práctica y realizarlo unos 10 minutos de tiempo para tu cardio.